Bien, Grace González de Al Fondo Hay Sitio, se encontró sorprendida al conocer la noticia que sería madre muy joven. Esta misma suerte lo viven nuestras invitadas el día de hoy, que se encuentran con nosotros, que en un momento las presentaremos. Pero también muchas personas también del espectáculo de la farándula pasaron por la misma suerte. Veamos. Todo, todo lo que hay en mí, es que me importa tu vida, y yo quiero darte todo. ¿Sabe usted que tienen en común Gisela Valcarce, Pierina Carcelen, Epictapia y Melisa Loza? Todas fueron madres a temprana edad. La historia de Grace en Al Fondo Hay Sitio es la realidad de muchas mujeres, quienes se ven en el dilema de tener a un hijo cuando todavía son muy jóvenes y no están preparadas para afrontar esta situación. Y esto también sucede en nuestra farándula. Son varias las figuras que se han convertido en madres a temprana edad. E incluso muchas lo han afrontado solas, demostrando que no necesitan de un hombre para sacar adelante a su familia. Un claro ejemplo de esto es Gisela Valcarce, quien a los 17 años se convirtió en madre soltera y se las arregló para criar a su hija y alcanzar el éxito del que todos somos testigos. También es el caso de la guerrera Melisa Loza, quien a los 18 años, junto a su hija recién nacida, dejó chimbote para buscar trabajo en Lima. Y yo quiero darte todo. Estoy embarazada. Parte del proceso es darle la noticia al padre del niño y eso fue lo que hizo Claudia Abusada, quien recién había terminado sus estudios cuando salió embarazada a los 23 años. No, no esperaba todavía la noticia de un embarazo tan pronto. Tenía cinco semanas. Y bueno, pues le dije al papá. Y ya, de hecho, vamos a tenerlo. Pero el momento más difícil siempre es confesarle la verdad a la familia. No se preocupe, señora Charo. Que no me preocupe. ¿Eres un profesional? ¿Tienes trabajo? ¿Tú has terminado la universidad, Grace? ¿Cómo van a mantener a ese bebé? Edith Tapia se encontraba en Ecuador cuando conoció al padre de sus hijos y quedó embarazada muy joven, por lo que tuvo que llamar a sus padres y darles la noticia. Le dije, mami, estoy embarazada, voy a tener un bebé. Y mi mami se quedó muda del otro lado del teléfono y yo empecé a llorar. Y yo lloraba y le decía, perdóname, perdóname porque lo sé defraudado. Otros ejemplos son a Gigi Baja, quien a los 18 años asumió el reto de traer a un niño al mundo. Mientras que Pierina Garcelen mantenía a su hijo desde que lo tuvo a los 20 años. Vanessa Terques, quien a los 17 años se convirtió en madre, misma edad que tenía Rebecca Scrivens cuando tuvo al primero de sus dos hijos. Esas mujeres son un ejemplo de que con trabajo duro nada es imposible, especialmente cuando se trata de proteger a un hijo. Música